¿Qué pasa con este bebé que tiene 15 meses ya y no camina? Bueno, dejar claro a las mamás que hay un porcentaje de bebés que lo hace luego de los 15 meses. El 50% de los bebés caminan alrededor de los 12, hay un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría que dice alrededor de los 12 meses y 10 días el promedio de los bebés comienzan a caminar. Un 25% lo hace alrededor de los 11 meses y muy pequeños porcentajes lo hacen o antes de los 11 meses o después de los 15, pero estamos siempre dentro de la normalidad. Y siempre, repito lo mismo, con la consulta periódica con el pediatra y viendo que este niño tiene todas las pautas madurativas, su desarrollo psicomotor absolutamente acorde a la edad, le daremos su tiempo para que empiece a caminar. Y repito algo que vimos en capítulos anteriores, el no uso del andador, el repetir eso todas las veces que sea necesario. No debe ser utilizado el andador. Ya dijimos por qué en las otras oportunidades, pero bueno, que quede claro que en principio aumenta... Es totalmente antinatural la marcha de... Aumenta los accidentes, sí, durante el uso del andador y posterior al uso del andador. Es antifisiológico y antifuncional porque el niño estando en esa caja que lo transporta no aprende a medir, no aprende a caer, no aprende a poner sus manos en el momento de una caída o su cola, porque algunos prefieren caer de cola o de rodilla. Esos niños que salen del andador caminando muy tempranamente, en general el bebé del andador a los 11 meses o antes ya está caminando, sale caminando hacia adelante y en puntas de pie, no sabe poner sus manos, tiene aumentado el riesgo de accidentes y principalmente de traumatismo cráneo encefálico. Y además altera y deforma su marcha, sí, por lo cual consultan alrededor de los 21 meses a 24 meses por una marcha anterógrada, es decir, llevan todo el tronco hacia adelante en puntas de pies y por lo general con un genuvaro que sería las rodillitas hacia afuera. ¿Qué pasa con los bebés que, por ejemplo, tenemos bebés que se largan a caminar sin haber gateado y los bebés que, bueno, que pasan más tiempo gateando y tardan un poco más en caminar? Supuestamente hay como un mito de que si aprende a gatear, aprende a poner las manos en el momento de caerse si no gatea primero. Mira, tiene que ver con esto del no uso del andador, o sea, dejemos el andador de lado. Hay bebés que de estar sentados un día se paran y se empiezan a animar a alargarse. Tiene que ver con el carácter innato, con la osadía innata, pero ese bebé antes de caminar estuvo en el piso, estuvo mirando, estuvo observando. Si no logró gatear, el gateo bonito, hacen un movimiento con su cola o van reptando o rolan hasta llegar a su objetivo, se agarraron de la pata de una mesa o de una silla y se pararon. Lo hacen con precaución, lo hacen con precaución. Y si se largan es porque ya están preparados. Y ese bebé, a lo mejor que no aprendió a gatear, se para, camina un par de pasos, se tira. Hasta que alguien o no encuentra algo para pararse o alguien no lo para, no vuelve a salir. Porque son precavidos, no así el bebé de andador. Y el del gateo suele ser mucho más prolijo, porque es mucho más precavido que este que se animó a caminar sin gatear. Anduvo rastreando toda la casa, todos los lugares, subió escalón, bajó escalón, se paró, se agachó, se sentó. Pasan quizás más meses y cuando recién está preparado, se lanza a caminar. Pero al igual que el otro que no usó andador también, los dos son bebés que van a saber caer, van a saber poner sus manos, sus rodillas o su colita. Simplemente una cuestión de carácter. Nada más. Es el más curioso, el que tiene una hiperactividad motriz. No hablemos de enfermedad, del hiperactivo, eso no. No, no, para nada. De una hiperactividad motriz, esa cuestión innata de ser mucho más movedizo, de quizás dominar a los 18 meses una pelota, cuando a lo mejor otro a los 18 meses hace recién un mes que empezó a caminar. Y está mucho más interesado después en pintar y no ser Messi. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Se tiene que ver con algo personal, con los que nos rodean, porque quizás ese que se largó a caminar tiene un hermanito, un hermanito mayor que no tiene conciencia de educación porque tiene 3 o 4 años y bueno, lo incita. Y el otro de 9 meses lo quiere seguir y bueno, ya que lo quiero seguir, juego a la pelota, aprendo a caminar y me adapto o me sobreadapto a este hermano que me antecede. Sí, así que la mayor dificultad está en el andador. No tiene que ver con ningún retraso o nada, simplemente una cuestión de carácter y de cada bebé. Hay bebés que son más tranquilos, más precavidos, con menos habilidades motrices, quizás, y tiene mucho que ver. El más hábil motrizmente normalmente habla más tarde y el más lento motrizmente aprende a hablar para poder pedir todo lo que necesita. En cambio el otro va, se moviliza, sube, baja y adquiere todo lo que él necesitaba. El otro es más tranquilo y pide, de sentado habla, se hace entender con su lenguaje. Así que eso también está, siempre compensan, los niños compensan. Cuando el ser humano no se mete y mete cosas, aparatos, por ejemplo, andador, repito, ellos compensan, la naturaleza los va ayudando siempre y cuando hablamos de niños sanos.